Ya hemos entendido el concepto de la diferencia de potencial eléctrico. Ahora entendamos cómo se relaciona esto con los fenómenos eléctricos. Para ello, veamos una analogía con la mecánica de fluido en los líquidos. Tomemos dos tubos de vidrio, A y B, y conectemos sus extremos inferiores con un tubo de goma. Luego, apliquemos una abrazadera en el centro de este tubo. Llenamos ambos tubos con diferentes niveles de agua. El tubo A lo llenamos a un nivel más alto que el de B. Ahora, si quitamos la abrazadera, el agua comenzará a fluir a través del tubo de goma. El agua fluye desde el tubo A, del nivel de agua más alto, hasta el B que tiene menos volumen de agua. El agua deja de fluir cuando el nivel del líquido en ambos tubos se iguala. Es cuando la diferencia en el nivel del agua en ambos tubos se convierte en cero. El trabajo realizado al llevar una unidad de carga a una distancia infinita para un punto específico nos da un potencial eléctrico. Podemos decir también que la adquisición de carga positiva en ese punto o en la superficie de un cuerpo aumenta el nivel de potencial eléctrico como observamos en el ejemplo de los tubos de vidrio con diferentes niveles de agua. Consideremos ahora dos cuerpos con diferentes niveles de potencial eléctrico. Cuando estos cuerpos están conectados entre sí, la carga fluye desde el cuerpo con mayor potencial eléctrico al cuerpo de menor potencial eléctrico. La carga deja de fluir cuando el potencial eléctrico es el mismo en ambos cuerpos y la diferencia de potencial se vuelve cero. Ahora en el ejemplo de los tubos con aguas a diferentes niveles, instalamos una llave para la salida de agua en el extremo interior del tubo B. Colocamos un vaso de precipitado en su base para recoger el agua. Ahora conectamos una bomba de agua a este vaso por medio de un tubo, para que de esta manera el agua fluya constantemente del tubo A al B mediante la salida creada en el tubo B y la tasa. Como la bomba de agua mantiene la altura del tubo, podemos decir que el flujo de agua es regulado por la bomba de agua de la misma manera que una batería también mantiene la diferencia de potencial entre los dos extremos de un cuerpo con este cable conductor. Este flujo de carga a través del cable da como resultado un flujo de corriente. Entendamos esto en detalle. La batería posee dos terminales. Uno es el terminal positivo y el otro es el terminal negativo. Consideremos dos puntos A y B, ubicados cerca de los terminales dentro de la batería. El campo eléctrico irá en la dirección del punto A al punto E. Ahora considere esta carga de prueba positiva, que tiene que moverse desde el terminal negativo B hasta el terminal positivo A. La batería suministra energía y la carga positiva se mueve en la dirección opuesta del campo eléctrico. Como resultado, la carga realiza trabajo y gana energía potencial eléctrica. Cuando alcanza el punto A, debido a este aumento de energía potencial, la carga crea un potencial eléctrico en el terminal A más alto en relación con el terminal B. Por esta razón, el terminal positivo de una batería se comporta como un alto potencial, mientras que el terminal negativo se comporta como terminal de bajo potencial. Cuando esta batería va acompañada de un circuito, la carga que posee alto potencial eléctrico comenzará a fluir desde la terminal de alto potencial hasta el terminal de bajo potencial. Cuando la carga llega a cualquier elemento del circuito, como un bombillo, la energía potencial eléctrica de la carga se transforma en energía luminosa. Entonces, cuando la carga sale de la bombilla, pierde su energía y regresa al terminal de bajo potencial, que es el terminal negativo de la batería. Por lo que las baterías proporcionan energía para muchas cargas positivas, bombeándolas al terminal de alto potencial. Y estas cargas fluyen naturalmente a través del circuito externo para alcanzar el terminal de baja potencial. La batería mantiene la diferencia de potencial entre dos extremos del cable conductor. De esta manera, podemos decir que al igual que la bomba de agua que regula el flujo de agua en el ejemplo anterior, la batería energiza las cargas eléctricas provocando un flujo continuo de corriente eléctrica convencional desde el terminal de alto potencial al terminal de bajo potencial. La diferencia de potencial también se llama voltaje, y en la batería que se muestra, la especificación de 12 voltios, significa que ella realiza un trabajo o transfiere una energía potencial de 12 julios por coulombio, justo antes de llegar al terminal positivo. Este único coulombio de carga fluye por el circuito externo, y sus 12 julios de energía se transforman completamente en otras formas de energía, después de lo cual vuelve la terminal negativa para ser realimentado por la batería. Tenga en cuenta que un coulombio de carga es igual a 6,25 por 10 elevado a la 18 de cargas elementales.